Antes de comenzar con el video quiero recomendarles Library, una plataforma muy parecida a Youtube solo que aquí puedes ver desde lindos gatitos hasta un buen hentai donde igual también yo subo juegos hentai sin censura Regístrate y verifica tu cuenta con tu número telefónico ya que la plataforma igual te paga Si, te paga solo por ver videos o pues bueno, subir también videos ¿Qué esperas? Link en la descripción del video ¿Debería Netflix añadir gente a su catálogo? Y antes de comenzar con esta nota, es muy fácil de contestar realmente No debería Netflix, ni mucho menos lo va a hacer ¿Y por qué? En primer lugar Al parecer, todos los males como, bueno La pedof, el abuso, la sexualización, el acoso Es culpa del anime Y eso está muy mal visto socialmente Más, porque Netflix también está dentro De estas plataformas que son muy family friendly Con contenido de anime Y aparte es una plataforma Pues bueno, que es para todo público Que ahí nos manda a la segunda parte Esta fuerte campaña en contra del anime que hemos visto en los últimos meses Tanto por Amazon Tanto por gobiernos Y por gente Que se pone a estar chillando En Twitter Obliga a Netflix A no traer contenido Pues bueno No vamos a decir que hentai Pero si un poquitito Subidito de tono Un poquito más Echi A su plataforma Pero hey Si son personas reales Si se trata de sexualizar personas reales Si se trata de mostrar contenido adulto Con personas reales No hay ningún problema Hay que ponerlo en la plataforma Y que todo mundo lo vea Al alcance de los niños Pero hey No hablamos del anime Porque son dibujitos chinos Son dibujitos japoneses Los cuales Si nos ofenden Los cuales Hay que dar El grito En el cielo ¿Por qué? Porque es más fácil Atacar A la industria del anime Por estos motivos Nunca Ni debería Netflix Añadir Hentai a su catálogo Vamos a comenzar a leer esta nota La encontré En Cinemas Comics Así que bueno Les voy a dejar el enlace Acá para que estén fijados En el primer comentario Por si quieren checarlo Más detalladamente Como sabemos En Netflix Hay mucho anime Pero Deberían subir el nivel Y añadir Hentai Cine no por De animación japonesa La plataforma de streaming De Netflix Tiene series de acción real Como Con escenas subidas de tono Como Designer Elite Love Y muchas más Pero además Tienen animes Para todas las edades Ok Si Vamos a encontrar Animes Desde pues bueno Infantiles Que tiene el estudio Ghibli O podemos encontrar Animes más hardcore Como por ejemplo Donde podemos ver Un poquito más de acción Un poquito más de gore Y entre muchos Pues bueno Muchos animes Más que Ok Evidentemente Son más hardcore Pero jamás Vamos a tener Pues bueno Escenas realmente Explícitas Realmente Explícitas Y cuando han salido Algunos animes Algunos animes Que si tienen Este tipo de escenas Son Fuertemente Censuradas En plataformas De streaming Muy Fuertemente Censuradas De verdad Muy censuradas Quizás Debería ir Con una clave Para proteger A los más pequeños De la casa Pero no Vieran ciertos Pues bueno Videos No por Lo cual Conociendo Netflix Y conociendo La industria Un poquito La industria De streaming No lo haría No sería Muy pues bueno Muy viable Que publicaran Este tipo de contenidos Y conociendo Como es Realmente El hentai El género hentai El cual es Sobre todo Poder explotar Este tipo De temas Este tipo De fetiches Los cuales No son Aceptados Socialmente Hay Muchísimos Fetiches Que no son Aceptados Socialmente Y que hace El hentai El hentai Trae Todas Esas Perversiones Trae Todos Estos Fetiches Todas Estas Situaciones Los cuales No son Vistos Bien Socialmente Y te los da Para que los Consumas Para que puedas Satisfacer Ese tipo De gustos Vamos a poner Un ejemplo Un género Muy controversial Dentro del Hentai Las loles No podrían Meter De verdad No podrían Meter En Netflix Contenido Loli Explícito Porque La sociedad Ya estaría Criticándolo De que Está impulsando La pedo Cuando realmente Sabemos que no Pero bueno Ya sabemos como la sociedad Cualquier cosa que no les gusta Critica Y te tacha De lo peor Así exactamente Le pasaría a Netflix Publicando Lolis Dañaría la plataforma Tanto socialmente Como económicamente ¿Por qué? Porque se podrían salir Accionistas Porque La gente ya no Contrataría a Netflix Simplemente porque Ponen un Hentai Loli Ok Ponen otro género Rape El rape Es también Uno De los géneros Más controversiales Ya que Literalmente Es abuso Abuso Exactamente Lo mismo La sociedad Lo atacaría Diría que Está impulsando El abuso Zets Se saldrían Accionistas Y la gente Ya no contrataría Netflix Por todas estas situaciones Que les estoy contando Jamás vamos a ver Hentai En alguna Plataforma De streaming El hentai Es para Ciertos públicos Específicos No estoy hablando Como género Sino como Subgéneros Rape Loli Netorare Milf Shotacon Son géneros Muy controversiales Hay escenas Muy controversiales No vamos a ver Incesto No vamos a ver Rape No vamos a ver Netorare No vamos a ver Shota No vamos a ver Lolis Porque son géneros Muy fuertes Y nunca vamos a ver Este tipo de contenido En esas plataformas Nuevamente lo repito ¿Por qué? Porque son Muy Específicos Porque Es Para el consumo De ciertas personas Con ciertos gustos Y satisfacer Esa necesidad De consumir Este tipo De géneros Para ellos mismos Y publicándolo En una plataforma De streaming La plataforma Se meten Muchos problemas Y sería atacado Aún más fuerte El hentai Y el anime En general Por eso Aunque pongan Veinte mil Contraseñas Para que simplemente Ciertas personas Lo veamos No es viable No es viable Pero seguro Que habrá Mucha gente A la que le guste Este género Que estaría encantado De poder tenerlo Al alcance De sus manos Ok Si estaríamos Muy contentos Pero ya tenemos Algunas plataformas Nosotros ya podemos Consumir legalmente Como por ejemplo Hentai Haven Podemos nosotros Consumir legalmente Hentai Y es una plataforma Específica Del hentai Que ok Si Por alguna razón Netflix Empieza a meter Hentai Impulsaría Aún más El hentai Se crearían Más hentai Y con muchísimo Mejor calidad Actualmente El hentai Se desarrolla Con dinero Muy limitado Y se van sacando Ovas O creando Nuevas series Dependiendo De cuantas copias Venda Estos estudios Y lamentablemente La mayoría La mayoría Simplemente Se puede comprar Físicamente en Japón Ok Existen páginas Como Jlist Como Fakum Pero no sale Muy caro Pues bueno Traer desde Japón Este tipo de contenido Aquí Muy caro Es Que acaba de poder Tener el cáncer De sus manos Ok En la actualidad Existe mucho No por En línea Y en Japón Están más o menos Normalizado La existencia Del hentai Y además En el resto De países Es mucho más Popular De lo que se cree Si Próximamente Voy a traer un video Donde se habla De que Por lo menos En Latinoamérica Se está consumiendo Muchísimo El hentai Actualmente Por lo que Abrimos El debate Si debería Unirse a Netflix Como un producto De entretenimiento Más En su catálogo Deja en nuestros comentarios A continuación Obviamente Ya di mis comentarios Y es un rotundo No No va a existir Nunca va a existir Y tampoco debería Netflix Traerlo Porque sería Obviamente Perjudicial Para Netflix Perjudicial Para la gente Que le gusta El anime Porque serían Aún más Tachados De pervertidos Y de que Todo tipo De problemas Con el abuso Con la pedof Es culpa del anime Los dos serían Afectados Los dos De verdad ¿Por qué Está popular El cine? Pues bueno No por japonés De animación ¿Qué significa Pervertido O perversión En Japón? Y se considera La versión No por Del manga Y el anime Si Simplemente Un género Del manga Y el anime Pues bueno El hentai Todo comenzó Porque las leyes De Japón Son estrictas En cuanto al no por Y la forma De enseñar Pues bueno Eh 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 Sexo duro gratis Por lo que censuraban Todo el material Explícito Que mostraría Genitales Si es simplemente Una ley japonés La cual pues bueno Dice que Si muestras Tú los genitales Pues bueno Es causa De De multas De que vayas A la cárcel Así que por eso Pues bueno Censuran todo Censuran todo Por lo que llevó A la gente A crear una nueva Forma de mostrar Pues bueno El sexo Y fue a través De la animación Y de usar Monstruos O seres Imaginarios A partir de ahí Surgió una categoría Nueva Dentro del manga Y el anime El hentai En Japón Se ha utilizado Para referirse Bueno A cualquier contenido O actividad sexual Equivalente Al x Al occidente Que si es XXX En Japón Es la h Y así que El h manga Es manga Con contenido sexual Sin embargo H y hentai No son sinónimos Si no puede cambiar Uno por otro O sea que Exactamente lo mismo Utilizar h O hentai Ok Muchas gracias Por ese pequeño Dato Pero bueno chicos Vamos a dejar Este pequeño video Hasta aquí Ustedes díganme Sus comentarios Que opinan acerca de esto Ustedes creen que En algún futuro Netflix o alguna Plataforma Va a traer hentai Ya di Y expuse En mis comentarios Ahora ustedes Díganme Aquí abajito En la caja de comentarios Si tenemos que decir Yo me despido Soy Kaorin Hasta la próxima Arriba el malito Funky hentai No se caeran tanto El ganso Y se lo jalan felices Payaringas Hasta la próxima Chao 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 Chao